Música Acaban de ver esa imagen Es una imagen que demuestra la clara, la hipocresía de nuestro gobierno Es decir, mucho coche eléctrico mucho punto de conexión por los coches eléctricos hay que acabar con los combustibles fósiles Es una vergüenza porque todo lo que hacen los gobiernos no solo el de España todo lo que hacen los gobiernos al hilo de tratar de cambiar tratar de mitigar los efectos del cambio climático en el que yo no creo en absoluto lleva consigo una carga importante y hipocresía Vean este vídeo por favor Buenas tardes amigos ¿Sabéis dónde estamos? En una gasolina Repsol Y esto que hay aquí en el contenedor verde es un grupo electrógeno Y diréis, ¿para qué vale un grupo electrógeno que se mueve con gasoil? Pues es simplemente para un surtidor eléctrico O sea, compramos un coche eléctrico que nos obliga al Estado y lo cargamos con un grupo electrógeno que se mueve con gasoil Así va España Lo han visto, ¿verdad? Y así todo Todo es igual Yo puedo enchufar el coche eléctrico a un poste para cargar eléctricamente en mi coche Pero esa electricidad está producida por gasoil No tienen vergüenza 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 Gracias.